Estamos on air Quiero MC Puño sucio Tully en el beat Bang, bang Un mono come bananos en un lugar africano Saltando en ramas islianas, jugando con sus hermanos Se le acerca a su padre, lo toca con una mano Le dice, tengo una duda papi, que son los humanos El padre es muy contrariado, pero a la vez preocupado Le responde asustado, ¿de dónde esa idea ha sacado? Pues no quiere que sufría, caiga en esa maldición Dice, los humanos son monos involucionados Han creado muchas cosas al emular animales De los peces, tiburones y ballenas colosales Hicieron los submarinos para atravesar los mares Pero le hicieron torpedos y ahora son armas letales Crearon las herramientas pa' construir un hogar Un hacha era lo ideal pa' la madera cortar Del hacha salió la espada y de la espada la flecha De la flecha la pistola y de ahí un arma nuclear Ellos crearon la rueda y después de ello el carruaje En donde se transportaban la comida y el equipaje Pero después vino el carro, gasolina de octanaje Que fue un error garrafal, contaminar su paisaje Hay un invento que hicieron que en realidad es el más bobo A ese lo llaman dinero y lo defienden como lobo Aquel que lo tiene come y el que no tiene no come Como si en la selva tierra no hay comida para todos Y recuerdas ese hongo que lo comí me hizo daño Ellos inventaron mucho en varias formas y tamaños Lo usan por depresión, a veces por diversión Aunque eso les dé adicción, los humanos son extraños El líquido negro que vimos muy cerca del golcán Lo llaman petróleo y lo usan pa' fabricar Armas, cauchos para carros, carros, aviones y barcos Barcos que después derraman el petróleo sobre el mar Ellos crearon la escritura y después de eso el papel Por eso talan un árbol pa' hacer libretas de él A veces en esas libretas dicen salva tu planeta Hipocresía completa, yo no lo logro entender Fearon anticonceptivos, un terrible experimento Drogas que matan al ser antes de su nacimiento El orificio que usamos pa' soltar los excrementos Ellos lo usan para el sexo, los humanos son muy vientos Fearon el internet, faltaron comunicados Teléfonos, celulares, 5G por todos lados Entre más cosas hacían, se sentían más frustrados Porque todos esos inventos los tenían más aislados Si algún mono es capturado, lo encierran en una jaula Si alguien comete un delito, lo encierran en una jaula Si un niño quiere aprender, lo encierran en una jaula Pero lo llaman distinto, zoológico, cárcel y aula Se dividen en países que son selvas diferentes Existe un mono mayor al que le llaman presidente Cada cuatro años van alternando estos dirigentes Pero yo no sé pa' qué, si igual roban a su gente Ellos son monos locos que violan a sus infantes Han creado enfermedades, han masacrado elefantes Y gracias a Dios no tienen ese tamaño gigante Pues hubiesen acabado con la tierra en un instante Han creado religiones en base a sus mesías Saben dominar regiones con esa psicología Muchas de esas religiones han devastado naciones Sin ver que Dios esté en uno si uno vive todavía Pero según ellos son la especie más inteligente Porque tienen un IQ con mayor coeficiente Mas nunca verás un mono maltratar al medio ambiente O por lo menos no hacerlo conscientemente Ya crearon un invento y este será su final Algo así como un humano pero esta vez de metal Cuando se dé cuenta que el hombre es un cáncer terminal Se revelará, se llama inteligencia artificial Y ya está tra Vegan Y ya está traído Hola Y después le pago, ah, 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 ah. Y si quieres, dime que yo a ti le llamo. Y después le pago, ah, ah, ah. Estamos en aire. Y si quieres, dime que yo a ti le llamo. Y después le pago. Y ahora me sé, Sira 1, 2. Y yo sucio. Sira 1, 2 en la casa. Estamos en aire, homie. On air, homie. Quiero vencer. Bam, bam, bam. Caracas, Paquis, Simeto, San Cristóbal, Dan West, Family, Plum, Klica. Y yo, Sira 1, 2, 0.